¡Hey! ¿Qué pasa colgados? Bienvenidos una vez más a Uplands Motel, Uplands Motel, VR Thriller. Bienvenidos una vez más a este juego, en teoría, si todo sale bien, en la rica teoría, como siempre digo, debería escucharse bien. Ya que en el primer capítulo, por desgracia, ya que empezamos al primer contacto de juego, pues el audio se grabó como el culo. Básicamente, como el culo de un mono, pues peor. No sé si este capítulo también se grabará como el culo, se grabará más o menos bien. Ya sabemos que con la realidad virtual yo utilizo un micro inalámbrico, que tampoco es la locura, no es que sea bueno ni eso. Pero no es una puta mierda como lo fue en el primer capítulo, que fue una auténtica pena. Y luego la calidad, vamos a hacer una cosa, una pequeña prueba, y luego me diréis vosotros. Ya que en el anterior capítulo, en el primero, lo estiré todo, toda la imagen, para que ocuparse el máximo posible de la pantalla. Pero en este caso no, vamos a grabarlo tal y como lo veo yo. O sea, el juego según lo guarda como un cuadrado, que es cutrísimo de cojones, muy cutre. Pero, oye, es lo que hay. Creo que mola más que verlo todo estirado, pero bueno. Estuvimos en el anterior capítulo, en el que se encerraron este desgraciado, este cabronazo, del dueño de este motel. Se está haciendo de noche. Y nos dio un ostión con un martillo, creo que era un martillo o algo así. Conseguimos esta barra, que está de ahí atrás. Mira, podemos utilizarla en la puerta. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Y tenemos que escapar, vamos a ver si conseguimos escapar. Lo malo es que no tenemos coche, claro. A ver, ¿Lol? ¿Se puede coger otra vez? No, no se puede coger otra vez, no. Nos hemos cargado el barrote, ¿qué coño? A ver. No quiero. Vale, pues me he quedado sin barrote. ¿Qué se le va a hacer? Es un barrote de un solo uso. Vale. Espero que no nos vea este cabrón. No sé si va a estar en modo boss por aquí, andando. Y tenemos que escaparnos, no lo sé. O estará sin más, en plan, en ciertos momentos del juego. El caso es que ahora me da mal rollo. Me da muy mal rollo moverme por aquí. Tengo que llegar al teléfono de la gasolinera. No me creo que no funcione. Ah, es verdad. Vale, tenemos un teléfono en la gasolinera que tenemos ahí atrás. Pero mira, se nos ha cerrado esta puerta. Antes quiero explorar un poquito todo. A ver si... Mira, mira, se ha abierto esto. Hemos abierto esto. Bueno, no sé si hemos abierto nosotros o no. El caso es que ahí arriba, en nuestra pequeña habitación, le dimos a algo, como una especie de... ¿Dónde está nuestra habitación? ¿Alguna de estas será? Le dimos como una especie de cacharra que utilizamos un clip en una mini caja. Y había una pequeña... Una pequeña pelotilla ahí. Que la utilizamos, giró y no sé ni para qué fue eso. Igual este también está abierto. No, eso está cerrado. Esto igual también nos interesaría abrir. Vale, nada más por ahí. No, vamos a intentar ir a la gasolinera. ¿No hay ningún coche? ¿No pasa coche? No pasa coche. Siempre, siempre hay que mirar, eh, antes de pasar. ¿Esto se puede coger? No. Vale, yu. Amigo. ¿Estás por ahí? Vale, teléfono. ¿No está ahí metido? No. Vale, miedo me da. Es que seguro que cuando vaya a coger el teléfono... ...aparezca el tío. Mierda. ¿No funciona? Mierda. No, me parece que no funciona, eh. ¡Pup, pup, 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 pup! Vale, e imagino... ...que tenemos que ir a esa antena de ahí a arreglarla de algún modo. Eh, hostias. Se ha quedado ahí nuestro martillo. Bueno, nuestro martillo no. El martillo. De la tonta oeste. Eh, vale, entonces... ¿Qué hay? ¿Tenemos que reparar esto? No, eh, sí. ¿Por aquí? ¿Tenemos que hacer algo con esto? Eh, eh. Vale, tenemos aún el sándwich. Que no sé para qué es, coño. Cero pistas. Y ya. Es que no tenemos nada más. Está apagado, apagado. Necesito encontrar la palanca que me enciende. Uy, qué miedo me ha dado eso. Vale, una palanca. Necesitamos una palanca. Ok. Una palanca. Que te apalanca. Eh... Palanca, palanca, palanca. No sé. Vamos a volver otra vez para adentro. No vaya a ser que haya alguna puerta abierta esta vez. Porque va a ser que no, ¿verdad? ¿Tienes una palanca aquí, majo? Esto estará chapadísimo. A ver. No. Nada por las ventanas. ¡Wow! No. Palanca. Eh, igual algún coche tenga alguna palanca de esas. O bueno. O puede ser que no. Joder, ¿cómo está este coche, chaval? ¡Oh, oh! Eh... ¿En este? No. ¿Y en este? No. Eh... ¿Dónde pod... Eh... No. ¿Dónde podemos conseguir ahora mismo una maldita palanca? Eh... ¿Podemos hacer algo de la habitación? Espera un segundo. No, no, no. No pienso volver ahí. No quiere volver ahí. Vale. Vale. ¿Qué más nos faltaría de ver por ahí? La... No sé. Por ahí afuera no hay nada, ¿verdad? Aquí no hay nada. No. ¡Me voy! ¡Me escapo, tío! Estoy muy loco. Pues no, no puedo escaparme por aquí. No, me deja el personaje. En estas autocar... Pues no. En el capítulo anterior ya dije autocaravana. Pero no son autocaravanas. Son caravanas normales. No son autos. Así que mal por mi parte. Muy mal. Tampoco hay nada. No. Vale, pues no sé. Una palanca. Vale. ¿Qué podemos utilizar como palanca? No. Aquí ya hemos estado. Aquí tampoco hay nada, ¿verdad? No. Esto es muy raro, ¿no? Esto es como... No. Eh, por aquí no, ¿no? No. Tampoco. Pues me voy a quedar sin palanca. Y por aquí. Es que estos juegos... Lo bueno sería... Explorarlos poco a poco. O sea, ir explorando poco a poco. No ir a lo loco. Eh, que majo. Ahí te quedas. Eso es. No hay palanca. Aquí afuera... Tampoco... No podemos salir, pero sí podemos ir por el otro lado. Vale. Vamos a ir un momento también por el otro lado. Donde encontramos... Eh, esto. Esto podría ser una palanca. Antes no me dejó coger. Ahora sí. Vale. Esto es la palanca. Porque en el capítulo anterior ya la vimos, pero no me dejó coger. Mierda. Mira. Se me ha bugueado atrás de la mano, pero tengo una solución. Coge una cosa... Y ya está. ¡Desbugueado! Esto es una palanca, en serio. Vale. Vámonos a... A la mala torre. Mira, 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 mira. Ahora. Sí, sí, sí. Está funcionando. ¡Uh! Dale, papi. Vale, ya funciona. Ahora en teoría debería haber... Corriente en... La gasolinera. ¿Cómo para hacer la llamada? Pero esto ya os digo que me lo vuelvo a venir. Mira, vamos a ir, por si acaso, con nuestro queridísimo pincel. Peligrosísimo pincel. Para si acaso aparece el tío. Le damos un pincelazo ahí en la cara. Eso es. Y ahora vamos a ver. Venga, por favor, por favor, contesta, por favor. Es que va a aparecer ahí, chaval. Departamento de Policía de Santa Veri. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, sí, hola. Hola, necesito ayuda. Estoy en un motel. Mi coche se averió y el dueño me ha secuestrado. Hay otra persona también. Tenía un martillo y me ha golpeado. Señor, señor, señor. Le ruego que mantenga la calma. ¿Dónde se encuentra exactamente el motel? No lo sé. Mi coche se estropeó a media hora después de pasar Hill Valley, cerca de Golden Town. Entonces imagino que se refiere al motel de Henry. ¿Dice que le ha secuestrado? Sí, sí, sí. He logrado escaparme, pero no tardará en darse cuenta. Debe ayudarnos, por favor. De acuerdo, tranquilícese. Vuelvo a su habitación para que Henry no sospeche y espera allí. Yo arreglaré esto. Dios, muchísimas gracias, gracias. Por favor, no tarde. Vale, tenemos que volver a nuestra habitación. Parece que viene la policía. Así que vamos a volver a nuestra habitación. Sin que nos vea Henry. Que al parecer... Ah, vale. Que al parecer ya tenemos nombre del tío. Se llama Henry. Igual nos lo dijo antes, pero no me di cuenta. Ahí estamos. Igual ya nos lo dijo antes, pero eso, igual no me di cuenta. Pero bueno, vamos a meternos aquí dentro otra vez. A esperar a que venga la policía. Eh, no sé. Ah, bueno, que se haciera automáticamente, es verdad. Y... Coge esto, tío. Ahí estamos. Ok. Vale, tranquilo. Tranquilo, todo va a salir bien. Eso es. En cualquier momento llegará la caballería. Solo espero... Oh, quiero tardar de mucho. No debería... Quedarme dormido. ¿Vas a dormirte en serio? Y se durmió. Eh, ¿qué coño? Porta el gate. Sí, sí, sí. Checkpoint. Hostia, la policía. Eh... 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 Tengo que hacer algo yo ahora. O vamos a mirar. No, vamos a mirar. A ver si pasa algo. Policía. Aquí. Puedo atravesar la ventana. Es magia. Uh... Aquí. Ja, ja, ja. Eh... No sé, vamos a intentar salir otra vez. ¿Dónde está aquí? Mira qué coño... ¿Qué coño hacen aquí estas sillas, tío? What the fuck? ¿Qué tal? Eh... Esto es buggearse y lo demás son tonterías. Ahí está. ¡Ah, coño! Es que lo he puesto yo en modo de barrera. Para que no entre. Bien, 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 bien. No sé por qué ahora nos deja coger la barra. Pero bueno. Eh... Me quedo aquí por si acaso, que tengo mucho miedo. Ok. Henry. Policía, abre la puerta. Joder, va a entrar. ¿Qué hago? Esto no depende de ti. Henry no es mal tipo. Es raro y se divierte así. Pero no es mal tipo. Siempre, claro. Que me deje quedarme con el dinero que llevan encima sus huéspedes. ¿Es un ingreso extra? En fin. ¿Qué coño? ¿Qué está pasando aquí? ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver. No sé yo muy bien qué está pasando aquí. ¿What? ¿Qué está pasando aquí? Tenemos la barrita. ¡Hola! A ver, a ver, a ver. Henry. ¿Cómo coño salimos de esta habitación si no es... Eh, no puedo moverme. Henry, loco. ¿Qué pasa, policía? Aquí estamos. Mira, pájaro. ¿Dónde? Hostia, un pájaro que vuela. A ver, no puedo moverme, tío. Déjame moverme. ¿Me intentamos tumbar con un... Con un sándwich? A ver, yo creo que se ha quedado bugueado, eh. ¿Y las pistas qué? ¿Para qué? ¿Para cuándo? Eh, ahora puedo moverme. Vale, vale. Eh, ¿qué, qué, qué? ¿Entonces qué? ¿A dónde voy? Claro, es que por aquí no puedo pasar, que tengo... Eh, barrotes. ¡Qué cuchons! Entonces, ¿qué coño hacemos? Pon la silla como estaba antes, anda. ¡Eso es, magia! ¡Ja, ja, ja! A ver, eh, tú. ¿Puedes ponerte también? A ver, de alguna forma mágica. No. Ahora. Ahí te quedas. ¡Ja! ¡Hostias, que viene el policía, que el policía, que el policía! Me voy a quedar aquí, por si acaso, no vaya a ser. Voy a meter un zoom mapazo de estos. Bueros y ricos. Policía, abra la puerta. ¡No quiero! ¡Joder! Va a entrar, ¿qué hago? ¡Eso digo yo! Esto no depende de ti. Henry no es mal tipo. Es raro y se divierte así. Pero no es mal tipo. Siempre, claro. Que me deje quedarme con el dinero que llevan encima sus búspedis. ¿Es un ingreso extra? En fin. ¿Qué hago? Vale, estamos bien. Estamos bien. Policía, ven aquí, corazao. ¿Policía? ¿Qué viene? ¿Viene? ¿Qué viene? ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué coño, tío? No está entrando en nada. A ver. Magia. Puerta. Silla. Silla, puerta. No. A ver. Puerta, silla. No, ya no funciona. Ven aquí, policía. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Pero qué coño, tío? Pero yo no entiendo esta mierda. What the fuck? ¿Qué es eso? No, tío. ¿Ah, sí? Es que no lo veo. Si no lo veo, no para nada, tío. No, no. Demasiado pronto. Demasiado prontísimo. Demasiado prontísimo, loco. Joder. La madre que te parió. ¿Qué coño? Dale, dale. ¿Pero qué coño, tío? ¿Pero qué coño? Vaya mierda. Vaya mierda. Mira, estoy aquí dentro. ¡Wow! ¿Qué coño? Así todo el rato, ¿eh? Pa, pa. A ver si me ve. Mejor dicho, a ver si no me ve. ¡Wow! ¡Le he dado! Mierda. No tiene las llaves del coche encima. Deben estar puestas. Puedo escapar de aquí. ¡Princo! 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 No tienes nada ni... Vaya hostia de policía. Vale. Tengo que salir de aquí. Esperemos que Henry no sea igual que este pringao porque hostia puta es lo que me ha costado. Aquí hay alguien más atrapado. No puedo dejarle. ¿Lo que lo que? ¿Te ha dicho? Ah, hay alguien más atrapado. Es verdad. Ahora se puede ver a quién está aquí. ¡Tiene una linterna! Ok. Pero, a ver. ¿Se puede utilizar esta mano? ¡No! ¡Mierda! ¡Dios! Vale, vale. Eh... Tranquilico, eh. ¡Eh! ¡Sangre! ¡Esto es sangre! ¡Dios! ¿Qué ha pasado aquí? Esto es... ¡Eh! ¡Mi barra! ¿Esto es sangre? ¿En serio? Tío, no quiero deshacerme de esta barra que es mágica. No sé... Va, me está tomando por culo. Eh... Esto es sangre, tío. ¿Eh? ¿Qué coño es esto? Es una botella de plástico. ¡Hostia! ¡Qué mugriento! ¿Una rueda aquí de coche? ¡Ja, ja! Vale. A ver. Sinceramente, me vuelo lo peor. Bueno. ¡Hostia! Se le habrán debido llevar mientras estaba dormido. ¡No, tío! Pues nada, nos vamos. Ahora sí, ¿no? Nos vamos en el coche. ¡Henry, amigo! Eh... ¿Esto es? Imagino que no se le agotarán las pilas, ¿no? ¡Vámonos! No puedo marcharme sin el otro rehén. No puedo marcharme sin el otro rehén. Ah, es cierto. Que encima... No puedo marcharme sin el otro rehén. Que sí, chico. Que encima no tenemos la llave. ¡Ah! Mira, esto está abierto, chaval. ¡Uh! Aquí hay algo, ¿no? ¡Eh! ¿Qué coño? Está abierto. Olvídalo. Tu amigo no va a venir a salvarte. El policía ya se habrá encargado de él. Tengo que hacer que este cabrón salga de ahí. ¿Pero cómo? Pues... Es una buena pregunta. It's night. ¿Cómo coño hacemos que salga... Le decimos... ¡Eh! ¡Bocata! ¡Bocata! ¿No? ¿Eh? ¿Qué? Ah, está aquí. ¡Bocata! ¿Desaparece? Vale, eh... ¿Le damos a la última pista? ¡Ja, ja! ¿Qué hacemos ahora? ¿Esto sigue chapado? ¡Qué coño! ¡Está abierto! Vale, ¿y esto qué...? ¿Qué hacemos con esto? ¡Buah! Fue el forgenerador. El combustible del generador. Vale, entonces... Mira, 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 mira. ¡Uh! ¡Uh! Ah, está demasiado duro para moverlo con las manos. Genial. Vale, nos hace falta algo para... Darle chicha para abrir esa mierda. A ver, eh... ¿Qué podemos... Necesitar, eh? No. Eh... No sé qué utilizar para abrir esa mierda. Con el sándwich va a ser que va a ser que no. Pero bueno. Eh... Por probarlo, ¿no? No va a pasar nada. A ver, majo. ¡Sándwich! Eh, no. Ah, está demasiado duro, 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 duro. ¡Jajaja! Vale. Eh, ¿qué coño? Eh... Espera que se me bajan los pantalones. Ahí estamos. Entonces. Espera que me echo un poco para atrás porque aquí no me deja acercarme mucho. Vale. ¿Estamos ya? Vale. Y ahora tenemos que salir de aquí que a toda hostia, imagino. ¡Ey! ¡Qué susto me ha dado! ¿Cómo te dirías esto? ¡Ja, ja, 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 ja! Dios, qué susto me ha dado. Dios de puta. Vale. Pues nada. Eh... Creo que vamos a dejarlo aquí, compañeros y compañeras. Estoy viendo que tengo un nuevo checkpoint, pero sigo sin tener nuevas pistas. Cuatro de cinco, con lo cual esto es un poco mierda. Pero bueno. Eh... Ya sabemos cuál va a ser nuestro siguiente paso. Va a ser abrir esto. Eh... He dicho abrir esto. Ah, bueno. Espera que claro. No tenemos... Tenemos que entrar primero ahí. Vale. Eh... Tendremos que abrir esa puerta de ahí. Coger esa llave. Hacer esa mierda al combustible del generador. Y luego... No sé lo que hacer, tío. ¿Por dónde nos vamos? Tendremos que escaparnos. De alguna forma. De algún modo. Y luego volver hasta ahí... Eh... Para conseguir sacar al colega ese que está ahí, el pobre, metido. Y luego irnos a escogernos el coche y pirarnos. Pero creo que no tenemos la llave del coche. No puedo marcharme sin otro rey. Creo que no tenemos las llaves. ¿Verdad? No. Así que nada. Eh... Vamos a dejarlo aquí. Espero que el audio ahora se escuche bien. Espero que sí. Y que os guste la calidad del vídeo. Porque voy a hacerlo también como un cuadrado. Para probar. Para que veáis todo como lo estoy viendo yo. Para que veáis que realmente... Pues la gente... Estos son muy estirados. No creo que podáis subir. No. Es que... Son como muy altos. Y muy delgaduchos. O sea, son muy raros. Y eso es lo que estaba viendo yo. Yo cuando los tiré, pues los veía un poquito más normales. Pero yo... Buah, sobrado. Y a ver qué les parece. Así que nada. Vamos a dejar... Hostias. Oh. Pues impresionan poco, eh. Las estrellas. No es coña. Está guay. Vale. Pues vamos a dejarla aquí. Espero que os haya gustado. Si os... Si os ha gustado. Darle un buen like. Recuerden que se le dita hacia arriba. Y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado. Nos veremos. En el siguiente capítulo. Así que nada. Un fuerte abrazo. Y que os den. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.